Bueno, estamos todavía armando planes para llegar a las más comunidades posibles con la ayuda que ya estamos entregando. Lo que anunciamos hasta ahora son un millón y medio de dólares de productos para ayudar con todo lo que es agua limpia, potable y también higiene para dar respuesta a algunas de las necesidades que hemos escuchado de las comunidades. Obviamente hay muchas necesidades de distintos tipos. Estamos evaluando a través de este viaje y también por otros medios si podemos dar respuesta a más necesidades aumentando el nivel de ayuda que eventualmente podemos dar. Y visitas así con comunidades, hablando con la gente, ayuda mucho a direccionar mejor la ayuda que podemos entregar. Señor embajador, ¿van a trabajar en este territorio o van a cubrir en los litorales donde el huracán prácticamente inclusive dejó comunidades perdidas? Estamos viendo de trabajar en todo lo que es la zona norte del Caribe, distintas comunidades incluyendo algunas más por el lado de Guaspan y también eventualmente en la zona norte del país cerca de Matagalpa, Ginoteca, etcétera, donde también hubo muchos daños. Señor embajador, ¿cuáles son las comunidades del Caribe Norte que ha visitado hasta el momento? Hasta el momento venimos visitando Zinzin y también esta comunidad Huara para conocer en terreno las necesidades. También vamos a pasar un poco por Bilby mismo para también revisar los daños. Hace rato decías sobre los socios, ¿cuántos organismos están trabajando en esta zona? Estamos trabajando todo a través de UNICEF, hasta ahora que también por su lado tiene organizaciones, ONGs que son socios de ellos, para siempre que la ayuda llegue a las manos correctas de una manera transparente. ¿Las relaciones con el gobierno, cómo sigue el gobierno? Siempre hablamos con el gobierno y obviamente el gobierno tiene un rol fundamental en responder a desastres naturales. ¿Tendrá una segunda visita por el Caribe Norte? Y siempre es posible, estamos viendo y tal vez un poco más adelante. Más adelante. Muchísimas gracias. ¿Esta ayuda que se vino es del huracán ETA o los dos huracanes que ustedes aprobaron en este caso? Bueno, en realidad anunciamos 100 mil dólares como respuesta, digo, sí 100 mil dólares como respuesta a ETA, el primer huracán, pero después viendo la necesidad después del segundo huracán empezamos a ver de aumentar significativamente el nivel de ayuda, respondiendo a los daños más de IOTA porque creo que son más grandes. En las visitas que ha tenido, señor embajador, ¿qué le ha parecido ya escuchando a la población la demanda y su necesidad? ¿Qué le ha parecido en este caso, en estas situaciones que vive la población del Caribe Norte? Sí, bueno, primero me impresiona la resiliencia de la población aquí, cuán resistentes que son para estas situaciones y cómo la comunidad se junta para todos ayudar con la respuesta, que sea albergue, que sea comida, que sea ayuda médica informal y eso realmente nos da mucho ánimo para seguir ayudando a estas comunidades para poder responder mejor. Y eso en realidad es lo que más me ha impactado hasta ahora. Gracias.